Chavales, hoy os traigo un vídeo muy pero que muy guapo con el tito caramelo donde nos metemos en el mapa y con su lado y hay una ronda que si me hago les ganamos la partida y si no me lo hago se complica así que no os hago más spoiler, dejadme abajo en los comentarios lógicamente sin ver hasta esa ronda si pensáis que me consigo hacer ese full team o no, si conseguimos ganar esa ronda o la perdemos así que nada, like, suscripción, sorteo, abajo en la descripción vamos a ir a darle con el tito caramelo el mapa de con su lado así que nada, yo con esto me despido, un placer y nos vemos el próximo, adiós con eso, ventana, vale, tengo la lees conmigo abajo cambio cargador vale, esa ha peor de la ventana vale, eso casi dos, amarillas, ¿no? o baño, ¿qué caso? piano o baño, yo sé piano, baño, hay un... no sé, tío, yo estoy abajo, el dos barras, barras uno muerto aquí pico y pala dios, que... maestro de la prosa, tú nada, gente, que otro día me ya... bueno, hoy de hecho me ha explicado pablete un poco todo y bueno, el otro día con vuestros comentarios también lo vimos, el que era el tema de parras, el de papo, papo... ¿y has visto? papo, papo, ¿y has visto lo que hace cuando dice el tema de las barras con la mano? eso se ha vuelto súper famoso, tío, el... el... lo que hace con la mano así, ¿sabes? de hecho, cuando... el tema de cuando un rapero se copia de otro y dice algo similar o que ya ha visto antes, ¿se dice troyaco? no sé, se dice... a ver, no sé... encima se le ve a un tío... se le ve a un tío muy amable, ¿sabes? muy... yo lo sé... ¿arriba? sí, está arriba, me está larga ¿eh, nada, ahora? está nada guau, se va a hacer el aire, ¿deja que se paga? no, no ¿qué dices, tío? tío, si te va por conector, o lo que sea no está de nada, pero nada ¿te va por conector? ¿se va para ver? ¿en el escudo ahora mismo? ¿pero por qué potea? no tengo if ok 15 segundos no le da tiempo, no le doy toma y encima, eh... sí, que tiene tiempo, sí, saca, me depende la cena y el desayuno se le hace escúchame, te lo he dicho, mira el papa ahora se ha puesto a hora de streamear en Twitch no y el pavo, te lo digo, lo estuvo hablando Ibai porque se han hecho muy amigos los dos literalmente que tiene uno de los mejores stream así puestos y todo que hay en España, literal, eh tiene como una oficina, melo, para hacer stream y tiene como contratadas a cinco personas que le llevan todo lo del stream, literal, eh tiene como... ah, el setup perfecto sí, sí, sí el setup tiene lo mejor, ¿verdad? sí, sí, sí pero de puta madre dice, no, yo he invertido porque que el pavo lleva... ¿cuánto lleva? lleva dos semanas en Twitch o lo que sea un mes llevará como mucho y lo tiene súper bien preparado todo, ¿sabes lo que te digo? tiene contratada a cuatro o cinco personas ¿estás consolidado por aquí? mmm, creo que no, creo que no, 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 no pero vamos, yo sé que el pavo ha invertido que te cagas, se lo digo, eh en cámaras y en todo sí, 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 sí tiene una oficina ahí que es solamente para streamear encima de la hostia ¿qué hace? ¿qué streamear? pues, batallas de gallos, habla de cosas, reacciona es súper am... yo te lo digo, cuando lo vi yo me pensaba que iba a ser un tío con... yo qué sé, ¿sabes? un poco gilipollas sí, con un ego que te cagas y todo lo que tú quieras, ¿sabes? en el pavo esto es súper humilde, tío se pone a ver vídeos del puto Baikalito de outfit y todo eso, ¿sabes? se ha gastar bromas y todo es impresionante, es un cachondeo, tío y yo últimamente lo veo mucho, tío sí, normalmente... no sé, es que igual la gente puede aparentar una cosa sí, 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 literal es que te lo digo yo no sé cuántos seguidores tendrá en Instagram pero tendrá como 3 millones así en Twitter creo que tengo un millón y medio ¿qué vamos? flipas pues muy bien, la verdad es una locura no, pero sí, sí, sí nada, yo medio atacando vueltas por el mapa es igual es que eso, nos ponemos a hablar, hace cositas, pesanidad y no, se me olvida, vaya, por completo y aparte de que tú me vas a decir lo que cuesta ver a un pavo rapear que no sea en FMS o cualquier cosa así libre, ¿sabes? eso cuesta una pasta, te lo oye y encima cuando es papo, ¿sabes? vaya, por Dios creo que eso lo hace él y el de su pueblo el típico perferia aquí abajo, ¿sabes? van pusiando por atrás a las en la típica hatch creo, ¿eh? vale, para aguantar llevo a dron ¿tres pulses? no, no, es el ese vale, queda un dron aquí por esto, ¿vale? tú aguántale vale ya, cuida amarillas sí, esto estoy en amarilla sí, hay un pavo en caracol vale, pues aguanta que voy con dron vale una amarilla se lo lleva, ¿eh? se ha llevado a... ¿me coges amarilla? espiral ¿para acol? pillo, pillo, pillo amarilla yo te tengo atrás ah, que están arriba, tú van a abrir tu piano, ¿vale? vale vale vale, van a abrir punto me piro, ¿eh? muerta Twitch vale, hay que pillar a Twitch vale, Twitch muerta vamos a comer piano, ¿vale? sí voy a espiral muertas vale vale, Claymore conmigo la rompo, ¿vale? estemos cerca tira tú por... no, no, la rompó yo rompó yo no, pero esto decía, tío muerta no tenía que haber disparado eso eh... príncipe muerta mira, va a borritos lo puedes ver acá a ver si ya sabes lo que hay que hacer, papá Ha entrado en una zona bajo control enemigo. Abandono. Cuantos, tranquilo. ¡No! Ahí en el T. Me he fallado, tío. Ya, nadie tenía que haber disparado esa Claymore, a lo mejor, tío. Claro, si es que yo estaba esperando para que tú pasaras. ¡Ay, qué te va! ¡Fuck! Si, en el momento que tú pegas el tiro digo, yo estaba, tío. Sí, sí. ¡Fuck! Literalmente, lo que ha hecho la IQ ha sido mirarme. Sí, sí, sí. ¡Fuck! No, ahí en el T. No, ahí en el T. No pasa nada, gente. ¿Qué hay en eso? Buena, mijo. Vale, se lo han comido. Vale, estamos los tres en punto, ¿vale? Le he dicho, iré en abrir piano. Vale, hackear un drone. Me la ha roto, tío. Voy a recargar. Voy a ver que sea más rápido. Cubre de amarilla, ¿vale? Dale. Cubre esa amarilla, vale, pues yo tengo atrás. Sí, sí. Seguramente habrá en piano, ¿vale? Sí. Voy a ver si hay info. Me empieza a abrir con cargas. Tengo un C4, eh. Ah, yo tengo un C4, pero no. Van a abrir garaje, ¿vale? Vale, igual tenemos que tomar posiones muy defensivas, eh. Vale, empieza a abrir ace. Me piro, eh. Dale. ¡No! Están holdeando la puerta de... No, están jugando bastante bien en ataque. ¿Son premades estos o qué? Joder. Están todos, tío. Están todos, tío. Hay como tres personas, tío. Hay como tres personas, tío. Han ido apoyando. Mira, había el de amarilla holdeando y justo el Ace holdeando también. De los cojones. Fíjate. Uff. Gente más aburrida, tío. Me aburro de esta gente, tío. Me aburro de esta gente, tío. En ataque, si siguen jugando así, van a ser pegar ruseos, tío. Vamos a rusear, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, sí. Estos van a jugar así, muy, 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 muy pausados, muy tranquilos, muchos drones. Vamos a hacer lo mismo. En ataque, van a hacer más lo mismo. Holdear, holdear, holdear. ¿Cómo se jode eso? Rusear. Abre una noy. ¿Me llevo el Sedax? No, no, no. No, por si acaso. No las líes mejor. Que se nos complica. Se nos lía, compañero. Hostia, tú no estás contento, tío. Yo fíjate, yo estos días, tío. Será porque ya estoy full fuera de los estudios y tal. Ya he como aprobado ya de puta madre. Estoy todo a gusto y estoy centrado en YouTube y tal. Pero es que es como que estoy súper contento estos últimos días, te lo juro, tío. Es bueno, hombre. Encima eres amigo mío, pues... Vaya, Pablo, tío. Qué chaval. A ver, yo no noto eso, pero porque, no sé, para mí no ha cambiado nada en ese sentido, ¿sabes? Ya, ya, ya. Yo entiendo que para Pablo sí, porque... Hostia, pues porque sí, ¿sabes? Porque mira, sus estudios, además, como he dicho, ha aprobado todo, o eso creo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya está. No tiene que preocuparse por eso hasta el siguiente curso. Es normal. Como en mi caso, lo mismo de siempre, pues... No, sí. No es antes de ser vídeos, promos, ganar dinero, ganar mucha gente... No es siempre, no es nada. Vamos a... Vamos a pushear, yo creo, por Visa, eh. Va a ser lo mejor. Porque es lo que menos tienen defendido, yo creo. Vale. Es como allá, ayer me dice que está. Sí. Dice, ¿de mañana qué tienes que hacer? Digo, no, pues no es nada. Dice, uh, qué raro. Dice, siempre tienes cosas que hacer. Dice, sí. Dice, sí. Tienes una vida súper agestreada en ese sentido. Y claro, pues no... No sé. Hay algo normal. El 10, sí. Ahí va. Siempre tienes cosas que hacer. Siempre tienes en la agenda, apuntar cosas para... De promos, de lo que sea, eh. Tal cual, digo. Eh, te he compado aquí conmigo. ¿Qué eres, no? Vale, hostia, se ve mal, eh. Vale, el Nox se ha metido a baños. Vale, ya no. Lo has olvidado. Ah, tengo que irte a la puerta. Pero aguanta que voy yo por ventana de office. Vale, te digo, a ver. De visa, perdón. A ver, el pavo se habrá subido para arriba también. Aquí en closer no lo tenemos. La hatch creo que no está abierta. Vale, te droneo esto y subimos para arriba, yo creo. Escalera sin alambre y sin nada limpia. Bueno, sí, arriba hay un alambre. Office parece ser que está limpio. Hay gente, eh. Lleva cuidado, hay gente. Hola, qué prefire me ha hecho, tú. No sé si ha puesto el alambre y me ha matado. Ah, no. Voy a pasar siempre el alambre. Sí, acabo de poner alambre. Qué cojones. O sea, un prefire perfecto, eh, te digo. Un prefire perfecto, tú. Ah, no creo que lleve nada. Es un prefire bastante bueno. ¿Dónde tenía uno? Tenía uno en baño, ¿verdad? Uno en baño y otro... Nooo. Mala suerte, tío. No, escucha. Mil pavos, el que hemos dado del Oryx me ha hecho un prefire perfecto, tío. Me ha gustado, me ha gustado. Joder. Mala suerte, tío. No pasa nada. No pasa nada. Tengo que remontarlo. Sí, sí. Joder. Qué pena. Qué mala suerte tenía este encima, teniendo esa mala posición. Y encima este le ha pegado todas a la barandilla, tío. Esto me iba a ir para office, tío. Fíjate que he mirado... Mira toda la barandilla, tío. Fíjate. Vale, me lo trae. Hay que remontarlo, Pablo. No pasa nada. Ya va. Van a ir a ver amarillas, eh. Te lo puse uno atrás, Melo. Vale, sorry. Aquí tengo el puto sedac, tío. Espérate, aguanta que voy por el principal, eh. Voy contigo. Se me va a llevar el sedac. Morimos. Morimos por todo. Me voy sin morda. Sí que te hablo yo, eh. Trampilla cerrada. ¡No! Sabía que estaba por el pasillo, el eco, tío. ¡Fuck! Tienes una amarilla y otro en cocina. Está ahí abajo, creo, ¿no? Sí, me la... ¡Fuck! ¿Qué lo haces? A mí lo creo, tío. Creo que sí me tiene en la cabeza, tío. Nada, pues en el... ¡Fuck, tío! ¡Mala suerte, tío! Nah, pero no eran malos, tío, los del otro grupo. No, no, era bastante bueno, tío. Que me ha hecho un prefire el lory y que te cagas, eh. El psycho, nada más que lleva... Mira, ahora ha hecho dos bajas. Pero lleva dos bajas en tres ondas, en cuatro ondas. Tío, tío. No son malos, no son malos. También digo que eso que... Cuando dice que no son malos, se hace la mayor estupidez del mundo, ¿sabes? Un día. ¿Qué haces, Coco, corriendo por ahí? Nah, porque va uno, tres, Pablo, es normal. Van a por la baja. Yo confío igualmente. La Melusi detectaba a la NOG, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, eso como siempre. Yo pensaba que tenía la NOG, tío, en este tiempo. One is on kitchen, one is on... One is on, eh. Vamos, amigo. A ver, tío. Va a esperar los últimos diez segundos. Se va a tirar de la hatch y va a morir. 15 segundos. One the car, one is on the car. Tienes uno en la puta furgoneta, amigo. No. Míralo. ¡Ay, por Dios! Pero jugaba muy bien, eh. Sí, sí, no eran malos, no eran malos. Nah, estaba bien jugada de ToFroes. Sí. Dídi.